Químico, agarran, aplican la ampolla en pileta, son muy, muy ácidas. Pasan el peine, tres minutos y enjuagan. Les va a cerrar la cutícula, se los va, le va a sellar el color, le va a dar mucho brillo. Esta es con enjuague, también la pueden mezclar con las máscaras, si alguno trabaja la línea y tiene la máscara, pueden mezclar la máscara y la ampolla y hacen una nutrición más profunda para darle más brillo. En un pelo con procesos químicos de medios y punta, se lo va a cerrar, lo va a restaurar, lo va a humectar y le va a dar mucho más brillo. Las ampollas rosas son para aplicarlas sin enjuague. Después que secan bien con toalla, aplican una ampolla rosa y esto le va a dar más solida al cabello, se lo va a desenredar más fácil y le va a dar más brillo, le va a facilitar el trabajo del peinado. Después tenemos aquí nuestra estrella, el aceite, que esto no le tiene que saltar ningún peluquero. Yo digo, en el salón no tengo este aceitito, no trabajamos porque lo usamos para todo. Lo mezclamos con el... Chicas, agarren un poquito y testeen el producto así. Pónganse sobre la mano y van a ver cómo absorbe el perfume que les deja. Acá, sobre la mano se testean los productos. No, no, acá. Como absorbe ahí en la mano, les va a absorber en el cabello. Y así como les deja ahí en la mano, les va a dejar en el cabello. No tiene restos de residuo. Para pegar es fantástico. ¿Te acordás que lo usábamos con la LIS en el centro técnico? Mezclamos 20 gramos de crema, 10 gramos de aceite y hacemos un proceso de reparación. Le damos calor con el... Sí, sí, pero sí son técnicas que, bueno, son para los talleres y pasárselas a los chicos. Porque las tienen que ver y las tienen que trabajar. Vamos a hacer un taller interactivo para trabajar entre nosotros. Claro, para que... Un poco limitado. Sí, sí, para que aprendan las técnicas nuevas que tenemos en la empresa. Ustedes el aceite lo pueden mezclar también. Pasan el color y tienen un pelo muy poroso. Le pueden poner unas gotitas de aceite a la pintura para humectar el cabello cuando espinan en medio y punta. Lo usan para peinar. Así que son multiusos nuestros productos porque a la vez se fusionan entre sí. Si no tiene de una línea la máscara y tiene de la otra, va a poder usar la máscara, la pueden fusionar. Así que bueno, muchas gracias. No, por nada. Es un placer, ¿viste? Como vos dijiste, Martín, somos peluqueros y cuando hacemos lo que nos gusta, lo disfrutamos. ¿Lo hicimos amigos? Sí, en Santa Fe, entre todos, sí. Es lo que estamos haciendo también en Rosario. Me estaba contando a mi colega que estoy capacitando a mis colegas del barrio. Que en un momento fueron mis clientes y hoy son peluqueros, recién empieza y bueno, les damos una mano. Esa es la cosa. Gracias. Un fuerte aplauso para la gente.